Los 4 mejores pendientes para piercing en la oreja Wow, estoy realmente impresionada con los pendientes Gwebella. No puedo creer que obtuve 23 pares por un precio tan asequible. Todos los pendientes están hechos de acero quirúrgico hipoalergénico, lo que es perfecto para mi piel sensible. Además, los pequeños detalles en la forma de luna, estrella y circonitas son adorables. He recibido muchos cumplidos cuando los he usado en el trabajo y en eventos sociales. Definitivamente recomiendo esta colección de pendientes a cualquier persona que busque una joya hermosa y de alta calidad que se adapte a cualquier atuendo. Estos pendientes de aro pequeño CZ son perfectos para cualquier ocasión. Los he usado para ir al trabajo, salir a cenar e incluso para un evento formal. La calidad es excelente y son hipoalergénicos, lo que es genial para mi piel sensible. Me encanta que vengan en 4 tamaños diferentes, lo que me permite cambiarlos dependiendo de mi look y estilo. Son resistentes y no se han desgastado después de varios meses de uso. Definitivamente recomiendo estos pendientes de aro para cualquier persona que busque un estilo clásico, elegante y versátil. Compré los pendientes Milacolato para mi piercing de cartílago y estoy extremadamente satisfecha con la compra. La variedad de colores y estilos me permiten cambiar mi look diario y los diseños son muy elegantes. Además, el material de acero quirúrgico hace que sean hipoalergénicos y confortables de usar. Los pendientes tienen un tamaño perfecto, ni muy pequeños ni muy grandes, lo que los hace perfectos para el uso diario. Definitivamente recomiendo Milacolato para cualquier persona que busque calidad y estilo en sus pendientes de cartílago. Estoy encantada con mi compra de Casieca 18 pares de pendientes de cartílago de acero inoxidable. Este set viene con una variedad de diseños hermosos, como corazones, estrellas, lunas y flores, lo que los hace perfectos para cualquier ocasión. Son tan cómodos de usar que los he usado todo el día sin sentir molestias. El material de acero inoxidable también los hace duraderos y resistentes a la oxidación. Definitivamente recomendaría estos pendientes para aquellos que buscan un conjunto adorable y de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.